Hallaremos el límite, para ello reemplazamos este número que está debajo en los x. A ver acá arriba primero, sería menos 3 al cuadrado 9, 9 menos 3, 6, x es menos 3, por 2 es menos 6, o sea va a quedar 6 menos 6 que sale 0. En la parte de abajo también lo mismo, va a quedar 0, 0 sobre 0 entonces estamos en este caso, así que como dice acá, tenemos que factorizar. Para factorizar podemos aplicar el método de aspa simple, o si no aprovechando que al comienzo salió 0 sobre 0 podemos aplicar un truco. Primero siempre un x, lo contrario de menos 3 es más 3, acá un x porque x por x, x al cuadrado. Ahora, este más 3 por cuánto debo multiplicar para que te salga esto? Por menos 1, ¿verdad? Debajo la misma técnica para el de abajo, x, lo contrario de menos 3 es más 3, x por cuánto para que te dé x al cuadrado? Por x, más 3 por cuánto para que te dé menos 2, menos 2. Listo, ahora se van los que son iguales y reemplazas en lo que quedó. A ver, x es menos 3, menos 3 menos 1, menos 4. Abajo x es menos 3, menos 3 menos 2 es menos 5. Menos con menos se elimina y solamente quedó 4 quintos como respuesta. Gracias. 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 Gracias.